Paulina Chavira y dice está como japonesa, muy bien, Watari, nacida en Saitama, Japón, consigue la falta, balón peligroso, todavía con la posibilidad, el disparo, gol de Juárez, el tren solamente pasa una vez por la estación y hay que tomarlo, el disparo por parte de Yulita Singano es desviado al fondo de las mallas, tenemos el 1 por 0 al 61, termina corriendo con mucha fortuna el conjunto de Juárez, porque hay un desvío me parece que de Choco de la Rosa, balón detenido, cobra a Butz, se divide el balón, queda la deriva, aprovecha a Yulita Singano, pero, uff, intentaba obviamente impedir ese disparo, disparo Choco de la Rosa, termina despidándolo a portería y pues ahí está, es un autogol del conjunto de Tijuana. Sí, nada que hacer para la arquera, que había tenido una intervención muy buena sobre el cierre del primer tiempo y ahí nada pudo hacer.